Vogue o Voyage poco a poco se está convirtiendo en un referente a nivel mundial en cuanto a motos estamos hablando, y ahora nos ofrece un nuevo vehículo, dinámico, competitivo, con buenas prestaciones y a un precio no tan elevado, que promete ser una muy buena opción para la ciudad. Estamos hablando de la nueva Vogue 125R, una de las motos más potentes y más impactantes de los 125 centímetros cúbicos. A primera vista, su diseño nos parece similar a otras motos por su carenado con lupa de proyección para la iluminación y su luz diurna simulando un rostro, algún parecido a la Yamaha MT-15, pero este es un diseño original de Massimo Ciamboni, un reconocido diseñador que ha trabajado con marcas desde Suzuki hasta Piaggio, y se inspiró en su diseño en una espada, por eso vemos una moto con trazos agresivos. Sin duda alguna es una naked de pura cepa, desde la llanta delantera hasta la trasera, donde lo que más resalta es su sistema de suspensión delantera de horquilla telescópica invertida, su chasis tubular a la vista y su escape recortado y escondido debajo de la moto. Sin olvidar también su farola de iluminación LED en la parte delantera, el tablero digital full color y la luz trasera en luces LED, que le dan toques de extrema modernidad. Esta moto equipa un motor monocilíndrico en vertical, de doble árbol de levas en cabeza, cuatro válvulas de 124.8 centímetros cúbicos. Genera la no despreciable suma de 14.8 caballos de fuerza para una 125, además de 12 Nm, que si bien no son sumas exorbitantes para una 125, es más que el promedio. Este motor es alimentado por un sistema de inyección electrónica de combustible y cuenta con una relación alta de 12.1 a 1, además de ser refrigerada por líquido y poseer una caja de cambios de 6 velocidades. Este potente motor está soportado por un chasis multitubular, a su vez está suspendido adelante por horquilla telescópica invertida de 35 milímetros de diámetro. En la parte trasera aporta un mono amortiguador de bieletas regulable en precarga de 39 milímetros de recorrido. Está soportada además por unas llantas de medidas adelante de 110-70 rim 17 y en la parte trasera unas llantas de medida 140-60 rim 17. Deteniendo la fuerza del motor, dos frenos de disco, uno por cada llanta. El delantero de 276 milímetros con pinza de doble pistón con ABS incluido. Y en la parte trasera un freno de disco de 220 milímetros con pinza de un solo pistón con ABS también incluido. ABS de doble canal. Tenemos un peso en orden de marcha de 136 kilogramos con líquidos incluidos. Aunque no es la más liviana, sí está en un promedio bastante bueno. La distancia de ejes es de 1.310 milímetros. La altura de asientos es de 795 milímetros, algo estándar. Y posee unas dimensiones de 1.941 milímetros de largo, 795 milímetros de ancho y un alto total de 1.070 milímetros. Tenemos un velocímetro digital con cuenta kilómetros total y parcial, cuenta revoluciones digital, medidor de gasolina, indicador de avería de inyección, indicador de avería del ABS, indicador de marcha engranada, indicador temperatura alta del motor, medidor de temperatura del motor, indicador de baja tensión de la batería, reloj horario, medidor de voltaje de batería y medidor de consumo de combustible. Por si fuera poco, para estas herramientas tenemos también conector USB e iluminación Full LED como la pueden ver en el video. La moto tiene un cierto parecido muy grande a la Yamaha MT15 como ya lo habíamos nombrado anteriormente con el tema de la farola principal y en realidad tiene muchos parecidos con muchas motos de baja cilindrada. Por ejemplo, la parte trasera se me hace que se parece a una Suzuki Gixxer, a una Suzuki GSX-S puede ser. El tema del exhausto se parece mucho al de la Pulsar NS. La luz trasera pues tiene algún parecido a la Honda X-Blade, aunque llegar a culpar a una marca de plagio pues es algo ridículo, ya que las motos todas ahorita se están pareciendo. Estas son las modas, las tendencias del momento, motos futurísticas, motos muy bonitas, agradables a la vista, que tienen mucha modernidad. En los reviews que pude ver sobre el manejo de la moto, la moto llega fácilmente a los 130 kilómetros por hora, no sé si pase más de allá. Las personas que las manejaron dicen que es una moto que se siente muy suave, prácticamente no vibra ni siquiera en altas revoluciones y no se podía esperar menos proviniendo de una moto de esta gama, ya que para los 125 centímetros cúbicos es una moto de gama alta. Y agradeciendo también a su motor, su doble árbol de levas en cabeza, puede reducir muchísimo las vibraciones. La pregunta que se están haciendo muchos es de si esta moto llegará a Suramérica o no. Esta moto está diseñada prácticamente para Europa por el momento debido a que su lanzamiento fue hace extremadamente poco. Fue anunciada en la feria Eigma y hace relativamente poco llegó a España. Vogue o Voyage es una de las empresas fuertes en cuanto a motos estamos hablando en este país europeo, pero pues por obvias razones todavía no llega al margen de las ventas de de pronto las gamas tradicionales, las motos de marca tradicional. Muy probablemente si la veamos en Suramérica, pero rebajada. Así como de pronto los que no han visto mi video del tema de la nueva Vogue 300 Rally, que en España pues trae unas configuraciones, trae mucha más potencia, trae muchas cosas mejores, pero pues si bien no fue desvalijada completamente, la que trajeron acá a Colombia también tiene muy buenas condiciones y trae muy buenos componentes, pero pues va a ser un tipo de versión así. De pronto le van a quitar el ABS, de pronto le van a quitar el motor tan potente, pero muy seguramente si va a llegar a Suramérica. Si comparamos las motos o el precio de las motos de Europa, pues allá mismo con las europeas, tenemos que una moto 125 de Honda puede estar costando aproximadamente unos 5000 euros. Recordemos que estas 125 en Europa son muy apetecidas y llegan muy completas, debido a que uno para sacar el carnet de conducir allá, debe haber manejado o debe hacer el curso completo, mejor dicho, debe haber manejado una 125 cierto tiempo, cuando ya cumplió ese tiempo, aspira a un carnet que le deje manejar motos más grandes. Entonces son motos para ingresar en el mundo de las motos, son motos muy potentes, con buena potencia, creo que el tope de estas motos son los 15 caballos de fuerza, no pueden pasar los 15 caballos de fuerza y creo que también por cilindraje. Por eso vemos muchas ediciones especiales allá, bueno ediciones especiales no, sino motos pequeñas con mucha potencia, para pues digamos por decirlo así, tener una mejor experiencia, ya que todo el tema de las vías allá pues es muy diferente. Una moto 125 con estas características allá puede estar costando aproximadamente unos 5 mil euros, como ya había dicho, que al cambio del día de hoy en Colombia son unos 23 millones de pesos colombianos, pues esta nueva Vogue, como quieran decirle, 125 R, cuesta casi la mitad, o sea, cuesta tan solo 3 mil euros, que son aproximadamente unos 14 millones de pesos colombianos. Si guardamos estas proporciones acá en Colombia, aunque de pronto acá en Colombia las motos también son económicas, podemos estar hablando que esta moto puede acá llegar a costar casi lo mismo o de pronto un poco menos que lo que cuesta una 125 de marca tradicional, pero ya con todos estos accesorios y con todos estos componentes de alta gama. El precio de esta nueva Vogue 125 R es de 3 mil euros, que son como dije ya anteriormente, son 14 millones de pesos. ¿Qué les parece esta moto, parceros de Mauro Motor? ¿Les gustaría comprarla? ¿Les gustaría tener una 125 con estas características? Por favor, déjenlo abajo en la caja de comentarios que con gusto los voy a leer. Nos vemos en un próximo vídeo, espero que estén muy bien, adiós.